Tengo ojos inyectados en sangre Quiero escapar de ti Siento que la cara se me cae a trozos No se aguanto ni un minuto más a ti Si estuvieras aquí sabrías lo que yo No puedes ni pensar lo que estoy viviendo Mi sentimiento se amudiza y quiero escapar Mis manos caen frente a mis ojos Por favor, sáquenme de aquí Por favor, sáquenme de aquí ¿Quieres deshacerse de ti? ¿Quieres deshacerse de ti? No puedes ni pensar lo que estoy viviendo Mis sentimientos se amudizan y quiero escapar Mi sangre caen frente a mis ojos Por favor, sáquenme de aquí Por favor, sáquenme de aquí ¿Quieres deshacerse de ti? ¿Quieres deshacerse de ti? ¿Quieres deshacerse de ti? ¿Quieres deshacerse de ti? ¿Quieres deshacerse de ti?